¡Suscríbete! La verdad es que no tengo ni idea de cómo va a funcionar eso Left para acabar Ok, descubiste un bloque Coloca los bloques en la barra de trabajo Hay un montón de bloques para conseguir Podemos extraer bloques aquí bien chulis ¿Por qué quisiera yo hacer esto? Esa es mi pregunta ¿Qué es esto? Esto es lo que quiero saber ahora Aquí podemos craftear Descubiste crafteo Clic en una receta para ver los componentes Colecciono los componentes Y crafteo acá Necesitamos Manningstone Necesitamos madera y piedra Así que supongo yo que si hago esto por aquí así Y hago esto así Esto va a bajar así Hasta que encontremos algo que valga la pena Esto va a ser un video corto también Voy a ver que tal Porque la verdad es que no se Ok Descubiste un consumible Los consumibles Las granadas se usan Ok, perfecto A ver Estamos bajando Estamos bajando A ver si Por un casual Encontramos una piedra Que no veo Pero bueno, antes de hacer todo esto Vamos a venir aquí Vamos a poner esto aquí Que no se lo que es Interactual Justo Es para teletransportarse Descubiste Tengo loco Ok, ya lo vi Ya lo vi Descubiste el inventario El inventario es donde vas a guardar todas las cosas Ok Que envidioso Acá Tenemos aquí Crasteo Blueprints Blueprint de un castillo LOL Que O sea, como que nos dan los blueprints para hacer cositas Que chulo, ¿no? Eso me gusta Interactuamos con esto Teleport Eh, a lo otro Ok Esto es como un teleport, ¿no? Quiero interactuar con esto Eh, pero había algo que podía hacer aquí Que no me acuerdo que era Quería como que Propiendo un castillo De un montón de cosas De un gasevito bien chido Era una casa tradicional Necesitamos fósiles Y un par de cosas Vamos a conseguir madera primero Y luego ya veremos qué tal Porque no sé si van a haber enemigos por aquí O Que se supone que yo haga Esta es mi primera partida Obviamente se Como si fuera Eh, craftear componentes Usilizando crafteo Acá Un poquito de madera aquí Nada, nada Tampoco para Para quedarnos sin nada Pero bueno Vamos a conseguir todo lo que podamos Vamos a venir a crafteo Y vamos a ver qué podemos craftear Eh, ya tenemos esto Nos falta Eh, piedra Ok, tenemos que encontrar piedra Es lo que veo Tenemos que hacer una espada Vamos a hacer una espada Vamos a hacer una espada Esto es una armadura No tenemos hueso ni nada Vamos a hacernos una espada básica Vamos a hacernos una espada básica Equipamento Ok, perfecto Y vamos a hacernos un No podemos hacernos esto Pero podemos venir aquí Y equiparnos la espada Podemos pelear con la espada Podemos pelear con la espada ¿No? Q con el Storm Ese es el char Perfecto Acá pues tenemos que seguir bajando Y me ven Uh Acá Me gusta Eh, si venimos aquí a la Q Estoy aprendiendo los controles ahora ¿No? Mos Mos Es No sé lo que es Pero bueno, vamos a bajar un poco más A ver si tenemos un poquito de suerte Y encontramos piedra de la que tenemos que buscar No sé dónde está Pero no puede estar muy lejos O más lejos, espero yo Y la verdad es que veo que el juego tiene mucho potencial No me voy a meter mucho rato aquí Eso sigue siendo tierra ahí abajo Sí, eso es tierra Necesitamos Mira, eso es Big Wax Que esto lo vamos a necesitar para Si no me equivoco esto Vamos a venir aquí y ponerlo, ¿no? El bloque ahí Lo subimos para poder conseguir esto Y ahora quiero ver cuánto necesito para hacernos Mira, una espada de piedra Una espada de madera Bien La armadura esta no la puedo hacer Pero esto ya lo puedo hacer Sí, vamos a craftear Un 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 chest Para tenerlo Cosa de que ahora podemos venir aquí Cerca del spawn Vamos aquí al 7 Ponemos esto tal que aquí Aquí, interactamos con él Y así podemos dejar cositas No tenemos mucho para dejar Pero vamos a dejar por ahora El sapling Para plantarlo Luego en algún momento lo plantaremos Y vamos a cerrar esto por aquí Disculpeme Me gustaría conseguir piedra Para seguir avanzando un poco más en la historia Para poder hacerlo Para poder hacerlo Y ya veremos cómo hacemos todo eso A ver Eso es un monstruo No sé cómo... Perdido... Este video se va a llamar perdido en el miniverso este Eso es una criatura Supongo que es enemiga Esto es un... Un hueso de algo A ver... Esto me atacará Supongo que sí Esto me da... Me da... Huesos... Leather... Un montón de cosas Ahora supongo yo Que si vengo aquí Voy a tener cositas para hacerme... No tengo nada de esto Pero tengo... Pociones no tengo tampoco Armadura... Necesito más huesos O sea que tengo que matar más cosas de esas Me... Me gusta... Me gusta la idea Podemos tirar esto... Qué asco... No quiero tirar nada de eso Vamos a pelear contra este Mira... Aquí tenemos setas rojas Que no sé qué tal... Funciona esto... Pero bueno... Perfecto... Podemos setas rojas... Esto nos sirve para pociones Y vamos a ver... Estos son... No parecen enemigos... ¡Hostia! Acabo, acabo, acabo... Pero... Lo tengo, lo tengo... No me vas a matar de alguna manera... Crystal Shark Discover... Ok... Falta uno más... Para conseguirnos... ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? Una flor roja... Ah... Estamos descubriendo cositas, ¿no? Vamos a venir aquí... Interactamos... Y vamos a dejar... Esto sirve para craftear... Esto lo vamos a dejar por aquí... Esto también... Lo opuesto también... Por ahora no necesitamos nada de esto... Esto también... Esto lo vamos a dejar también... Estos troncos... No sé... Quiero ver cómo funciona lo del blueprint... Lo del blueprint... Porque... No sé cómo... Cómo... Cómo lo hago... O sea... Tengo que conseguir los materiales, ¿no? Pero son bastante... Bastante caros... Por lo que veo todo, ¿no? Interesante, la verdad... Interesante... Me está gustando el juego... Esto es una cueva, me parece... Sí... Esto es una cueva... Vamos a sacar estos bloquecitos de piedra... Porque creo que esto es lo que necesitaba para... A ver... Si no me equivoco... Si no me equivoco... Esto servía para hacernos... Un procesador... Que ya lo tenemos... Así que vamos a salir de aquí... Ya sabemos dónde está la cueva... Así que... Vamos a venir para acá... Tenemos un procesador... Lo que quiero ver ahora es... Qué se puede hacer con esto... Necesitamos siete de piedra... Necesitamos... Ocho de madera... Así que vamos a conseguir... La piedrita que nos hace falta... Vamos a hacernos el procesador... Para ver... Para qué sirve... Qué se supone que vamos a hacer con él... Vamos a sacar toda la piedra que podamos... Y ahora cogemos la maderita... Y nos hacemos... Alguito... Esto nos da para pociones... Que vamos a probarlas ahora también... Así que vamos a coger todas las que podamos... Piedrita... No, pociones aquí... Me falta la flor... No tenemos una flor... Así que no podemos hacer eso... Pero tenemos... 790 de vida... No está mal... Se tengo... 71 horas... Eh... Restantes para algo... No sé para qué... Bueno... Eh... Vamos a craftearnos por aquí... Por cierto... Tenemos que crecernos la armadura... La armadura esta... Perdón... Pero... A su tiempo... Tenemos este de stone... Ah... Vamos a hacernos el procesador... El procesador lo tenemos aquí... Nos falta la madera... Yomo... Estás más perdido tú que... Vamos a recoger un poquito de madera de esta... Tampoco mucha... Tampoco queremos vaciar el pobre árbol... Lo suficiente para construirnos lo que necesitamos... Bien... Venimos aquí... Y vamos a craftearnos... El procesador... El procesador nos permite hacer más cosas con lo básico... Ok... Perfecto... Escapamos de esto... Supongo que venimos aquí... En el botón 9... Podemos ponerlo por aquí... Podemos ponerlo por aquí... A ver cómo funciona... Ponemos... Eh... La madera podemos hacer esta... Esto podemos hacer slab... Woodenrod... Starrod... Ok... Vamos a echar un vistacito a los blueprint que tenemos... Digo... A las recetas que tenemos... Extractor... Extractor de recursos... Extractor de recursos... Supongo... ¿No? Dos de stone... Y... Dos de... Y dos de madera... Ok... Vamos a hacerlo entonces... Ponemos estos aquí dos... Vamos a hacernos dos... Estaban más unos segunditos... Pero bueno... Ya estará... Y luego tenemos que hacer lo mismo con la madera... Hacer dos de estos... Perfecto... Conectamos... Cambiamos esto para acá... Y hacemos dos de estas... Tómanos diez segunditos la maderita... Mira, mira, mira... Cómo procesa... Mira cómo procesa... Y mira cómo lo hace... Bien, 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 bien... Vamos a hacer... Vamos a poner el extractor... Y con esto lo dejamos... La verdad es que el fuego se ve muy bien... Venimos aquí... Conectamos todo... Ya con esto... Podríamos crastearnos un extractor... Y tenemos una forja... Que... Podemos usarla para... Convertir los materiales en otra cosa... Vamos a hacer un extractor... Vamos a hacer un extractor... Un extractor... From your equipment... Ok... Hay que colocarlo en un nodo de... De algo acá... Perfecto... Y... Qué era lo... Y cómo hacíamos antorches? Para las antorchas necesitábamos mos... Y el mos se conseguía... Se consigue en la superficie... Así que... Hay que ir por ahí... Mirando... Hasta conseguimos un poquito de mos... Esto... Sí... Ahí mismo... Así que ahora podemos venir aquí... Crasteamos las antorchitas... Hacemos un poquito de antorchas... Que siempre viene bien... Hacemos las antorchas para el botón cero... Podemos bajar por la cueva aquí... Y hacer... Bueno... Podemos usar la cueva de nosotros... Que... 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 Que demonios... Hacemos una mega cueva aquí abajo... Podemos venir aquí abajo y ponerla... Y ver qué más hay aquí abajo... A ver cómo se alumbra esto... Lo pegaría en una pared supongo... Hombre... No es que alumbre mucho... Si te soy sincero... No es que alumbre mucho... Escuchen algo moviéndose por aquí... Me está dando... Un poquito de... A ver... Dios mío... Pero que eran... Que antorchas más... Más porquería... Loco... Que no alumbran nada... Epa... Epa... ¿Qué es esto? Me saltó... Me saltó algo... Me saltó algo por aquí... Ah... ¿No? Ah... Bien... Bueno gente... Lo vamos a dejar por aquí... Eh... Ha sido... La primera vez que juego este juego... Primeras impresiones... Me ha gustado bastante... Creo que... Creo que... Voy a tener que jugar un ratito más... Si quieren... Que les traiga algo más... Pero... Parece interesante... Eh... Me gustaría saber si alguno de ustedes juega este juego... Y tiene algún consejo para mí... Me gustaría que me lo dejaran saber... La verdad... Así que nada... Por ahora lo vamos a dejar aquí... Es un juego bastante interesante... Es gratis... Por cierto... Les dejo el enlace... Para que se lo descargue en la descripción... Y... Nos vemos en el próximo video... ¿Qué tal? Hasta el próximo video... Adiós... 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 Adiós...